A nuestras autoridades, la transformación de San Luis Potosí, ya nada lo detiene, ya nada ni nadie. La transformación del Estado, gracias, gracias a todas y todos ustedes, gracias a todas y todos ustedes, sigue trabajando para San Luis Potosí, nuestro gobernador del Estado de San Luis Potosí. Yo soy de San Luis Potosí, y el nopal dibujo es feliz. Y todos ustedes, se encuentra con nosotros la señora Virginia Zúñiga Maldonado, directora del DIF estatal aquí en San Luis Potosí. También está con nosotros la licenciada Noemí Proal Huerta, secretaria técnica del gabinete. La ingeniera Isabel Leticia Vargas Tinajero, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Está con nosotros la diputada local, Dolores Elisa García Román. El diputado federal, Juan Manuel Navarro Muñiz. Agradecemos que nos acompañe el día de hoy la señora María del Pilar Cardona Reina, presidenta del sistema municipal DIF de Soledad de Graciano Sánchez. También agradecemos la anfitrionía de la contadora pública, Leonor Loyola Cervantes, presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Agradecemos la amable presencia de la licenciada Ruth González Silva, presidenta del DIF estatal de San Luis Potosí. Señoras y señores, estimadas amigas, amigos, está con nosotros el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, nuestro gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Queremos pedir amablemente si bajamos un poquito las cartulinas para proyectarles el siguiente video institucional. Gracias. Luego de más de 40 años de indiferencia por la herencia maldita, el gobierno del estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, le devuelve ahora las oportunidades y el desarrollo que merecen las familias soledenses. Gobiernos estatales del pasado mantuvo a Soledad de Graciano Sánchez sin apoyo social, sin obra pública y hundido en la marginación y el subdesarrollo. Le llamaban el patio trasero de la capital. Pero gracias al proyecto social de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, hace 12 años nos levantamos y construimos una nueva era de esfuerzo, trabajo y desarrollo. Juntos estamos cambiando el rostro de Soledad con mayor igualdad, con obras en colonias históricamente abandonadas, con apoyo en programas sociales y también en la construcción de nuestra propia identidad. Porque Soledad de Graciano Sánchez ha sido la cuna de personas creativas e innovadoras, que a lo largo de los años nos dejaron una tradición. También de personas talentosas que con su arte pusieron en alto el nombre de nuestro municipio y de personas cuyos ideales ayudaron a construir nuestra patria, como Graciano Sánchez Romo. Pues está bien que le den el honor a quien lo merece. Precisamente para que los jovencitos que van creciendo vayan también aprendiendo a cuidar nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestros monumentos y nuestras plazas precisamente. Pues le está dando la importancia a cada municipio que se merece. Yo soy de Ciudad del Maíz y acaban de nombrar también Pueblo Mágico Ciudad del Maíz. Y a mí me parece que él les está dando mucha importancia a nuestros municipios, a nuestro Estado, que pues nadie lo había hecho. Y como parte de las obras que el gobierno del Estado realiza en la entrada monumental del municipio, este día las familias soledenses inauguramos el monumento escultórico en conmemoración al gran impulsor del desarrollo de nuestro pueblo y de la nación, el maestro y revolucionario Graciano Sánchez Romo. Juntos impulsamos la modernización de las cuatro regiones del Estado, conservando nuestra historia y tradiciones, porque en San Luis sí hay apoyo a la construcción de nuestra propia identidad. Potosí para las y los potosinos. Señoras y señores, estimadas amigas, amigos. A continuación, el gobernador constitucional del Estado develará el monumento escultórico conmemorativo al coronel de las tropas villistas, Graciano Sánchez Romo, aquí en la entrada monumental al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. ¡Ayúdenme a contar! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Cinco, cuatro! ¡El aplauso es para ustedes, el aplauso! Este monumento escultórico conmemorativo al coronel de las tropas villistas, Graciano Sánchez, es una escultura en la técnica talúrgica de fundición de bronce a la acera perdida. Dimensiones cuatro metros de altura y 3.5 metros de longitud, con un peso aproximado de dos toneladas. ¡Osa un aplauso fuerte, señoras y señores, estimadas amigas, amigos! Esta escultura que da identidad, da identidad al municipio, a este gran municipio de grande gente. A continuación, señoras y señores, estimadas amigas, amigos, escuchemos la intervención de la contadora pública, Leonor Noyola Cervantes, presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez. ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches, amigas y amigos! ¡Aliados de Soledad de Graciano Sánchez! ¿Cómo están? También las familias soledenses, muy contentas y agradecidas con el gobernador, nuestro gobernador, nuestro amigo, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, por esta gran donación que nos entrega el día de hoy y que nos hará recordar siempre la valentía, la tenacidad de un gran personaje que luchó firme para conservar la justicia social y el bienestar de los campesinos de nuestro municipio y de todo el país, el profesor Graciano Sánchez Romo. El día de hoy, el acceso para la cabecera es una grandeza estructural verde luminosa que será acompañada por esta bella imagen que trae mucho significado para los soledenses. ¡Muchísimas gracias! Señor gobernador, quiero agradecerle y recibo esta donación muy contenta, muchísimas gracias y le prometemos cuidarla y honrarla sobre todo por ese valor social que se tiene con este gran personaje y prometemos continuar con esa visión de defender a los que menos tienen y que más necesitan. ¡Muchísimas gracias! ¡Y que viva Soledad de Graciano Sánchez! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! Señoras y señores, estimadas amigas, amigos, escuchemos el mensaje del licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, nuestro gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Muy buenas noches. A ver dónde están los de atrás, vénganse pa' acá, hombre, los dejaron bien lejos. A ver si les ayuda, ábranles ahí la reja, hombre. Me los dejaron bien lejos allá atrás. Por favor, porque casi los dejaban allá en la entrada a la secundaria. Vénganse pa' acá todos. ¿Qué hubo? Miren dónde me los tenían, allá atrás. Vénganse pa' acá. ¿Qué hubo? Eso. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias. Miren. ¿Ya estamos todos? Nada más bajen las cartulinas pa' que vean los de atrás. Y aguas ahí con las jardineras se me van a caer. No dejan ver a los de atrás. Miren. Muchas gracias. Hoy estamos aquí en Soledad haciéndole entrega a la presidenta, al pueblo de Soledad, una hermosa escultura de Graciano Sánchez. Esta parte de Graciano Sánchez nadie la conocía. Y él fue un gran revolucionario. Siempre nos lo pusieron con traje y con unos papeles en la mano. Pero nadie dijo ni contó que él fue un gran revolucionario, un gran luchador para la gente de Soledad y de San Luis Potosí. Luchador agrario. Como Emiliano Zapata. Como muchos otros héroes que han sido recordados a lo largo de la historia de México. Pero nunca se le dio el valor a Graciano Sánchez como el revolucionario que en verdad era. Y hoy a nombre de la Asociación de Charros RG2 y de un servidor venimos a hacer esta donación a la presidencia de Soledad y al pueblo de Soledad. y lo digo porque esta gran obra de arte no fue pagado con dinero público porque antes todo las donaciones se pagaban con dinero público. Hoy no. Esta es una donación que no se pagó con dinero público y que se quiso dar con todo el afecto y el sentimiento al pueblo de Soledad porque le debemos mucho a Soledad. Soledad es nuestra casa y como nuestra casa hay que defenderla. Hay que cuidarla, protegerla, pero sobre todo tenerla bien bonita, tenerla bien chingona. ¿O no? ¿Sí o no? Por eso se está transformando todo Soledad en el mes de agosto inauguraremos las dos primeras clínicas rosas en Soledad. La primera en quintas de las haciendas para atender a más de 20 mil mujeres de la zona oriente. la segunda en cabecera municipal para atender a otras 20 mil mujeres tendrán su tarjeta rosa que les dará derecho a especialistas como son los ginecólogos para poderla revisar a todas las mamás de Soledad y prevenir el cáncer. tendremos estudios para mastografías ginecología papá Nicolau todo para las mujeres si a una mujer le duele el estómago la cabeza o lo que le duela podrá acudir a la clínica rosa con su tarjeta y recibir atención médica gratuita sin un costo y si el doctor les da una receta con medicamento ahí mismo se la van a surtir gratuita a la mujer también tendrán derecho las mujeres cada año a dos pares de lentes gratuitos tendrán derecho a dentista gratuito para que les arregle los dientes hermosamente una mejor sonrisa pero lo mejor de todo es que las mujeres que tengan hijos van a poder llevar a sus hijos al pediatra a la clínica rosa y ser atendidos gratuitamente sus hijos a su vez el medicamento también será gratuito para sus hijos esos son los servicios de la clínica rosa ya tenemos jalando clínica rosa en tamazunchale en ciudad valles río verde ciudad fernández matehuala y el próximo municipio ya san luis potosí y soledad el próximo mes en esos lugares que les acabo de mencionar ya existe la clínica rosa el último la última clínica que inauguramos fue villa de reyes también ahí ya hay 20 mil mujeres de villa de reyes y de santa maría que están recibiendo la atención ellas y sus hijos pero no podíamos dejar fuera soledad y a soledad no le tocó una clínica le tocaron dos 40 mil 40 mil mujeres mujeres que necesiten la atención les vamos a dar su tarjeta por eso era importante que sigamos cuidando la casa que sigamos cuidando a soledad como si fuera nuestra familia todos juntos sin distinciones sin envidias sin rencores porque entendemos que en las familias también hay disgustos pero hay que cuidarnos entre nosotros si no nos cuidamos entre nosotros nadie nos va a cuidar y aquí en soledad hemos hecho una gran familia todas y todos y así es como hay que seguir unidos por nuestra parte seguiremos ampliando las becas en soledad ya tenemos 50 mil becas del gobierno del estado que llegan a soledad más 30 mil que el ayuntamiento tiene beca alimentaria ampliaremos el siguiente año para que ya ningún adulto mayor deje de tener su pensión hoy el gobierno del estado destina 400 millones a los adultos mayores desde Tamazunchale hasta Villa de Ramos todos los adultos mayores les damos 3 mil pesos cada mes y medio y el próximo año les vamos a subir la pensión a 6 mil porque ya no alcanzan con los 3 mil y pasaremos de 400 millones a 800 millones para adultos mayores en madres solteras traemos 200 millones les entregamos también sus 3 mil pesos a las mamás solteras por eso es importante que quien no tenga estos programas se anote para que ya los tenga porque quiero que todo soledad completo tenga un apoyo del gobierno sin que nos falte nadie nadie ni nada va a parar el desarrollo de San Luis Potosí y de soledad ahorita les acabo de instruir muchas hay otras colonias en San José que no tienen cisternas en la San Pancho también no tienen cisternas la casa que no tenga cisterna se la va a poner el gobierno porque no podemos mandar pipas si no tienen ustedes donde van a recibir el agua por eso se las vamos a llevar entonces toda la casa que no tengan una cisterna anótese por favor para que le demos su cisterna muchísimas gracias amigas y amigos de soledad nosotros nos vamos a seguir partiendo el alma por ustedes Dios los bendiga cuídense mucho y felicidades por estas grandes obras en soledad el gobierno del estado de San Luis Potosí que preside el licenciado Ricardo Gallardo Cardona agradece su apoyo agradece su asistencia gracias por estar gracias por ser gracias por apoyar muchas gracias a todas y todos ustedes seguimos trabajando por soledad de Graciano Sánchez Ricardo Gallardo trabajando por soledad de Graciano Sánchez muchas gracias el día de hoy Ricardo Gallardo Cardona viene a pagar las deudas añejas de anteriores administraciones las obras las obras realizadas en estos momentos vamos a tomar la fotografía oficial si son tan amables por favor a nuestras autoridades si nos acompañan para tomar la fotografía oficial invitamos a nuestros ahí quédense en sus lugares por favor si gustan levanten su mano vamos a tomar la fotografía oficial levanten su mano el señor gobernador estará de espaldas hacia ustedes para la fotografía oficial a los compañeros y amigos de los medios que nos acompañen el cambio de San Luis Potosí ya nada ni nadie lo detiene la transformación la transformación en el estado es un hecho la transformación aquí en San Luis Potosí ya nada nada ni nadie nadie lo detiene hay un trabajo ya realizado hay una organización una nueva política muchas gracias el aplauso el aplauso es para ustedes para todas y todos ustedes invitamos que permanezcamos abajo del tapanco invitamos invitamos a no subir lo que es el tapanco para evitar algún tipo de accidente queremos invitarlos a que permanezcan en la parte de abajo nos damos probablemente a todas gracias